Y nos vamos a lo que ocurrió este fin de semana en el torneo de la liga, Oriente Petrolero ganó finalmente como local en un partido complicado al principio a Nacional Potosí, pero que Oriente le puso mucha gana, mucha voluntad y hizo que el partido obviamente sea favorable para el equipo albiverde. Gran jugada aquí, golpea la pelota aparentemente en la mano del jugador del equipo de Nacional Potosí y lo transforma en gol el jugador de Oriente Petrolero, José Alí Mesa, los 50 minutos de penal, marcaba así el 1 a 0 para el equipo local. Nacional Potosí hizo definitivamente el esfuerzo futurístico dentro del campo de juego, pero no alcanzó porque un Oriente Petrolero fue superior, aproximadamente 5.000 personas estuvieron para presenciar este partido. Y después apareció Freita, de quien se lo estaba criticando mucho en los últimos partidos, y a los 53 minutos ponían 2 a 0, resultado para Oriente Petrolero favorable, que lo mantiene sin lugar a dudas con expectativa en zona de clasificación a Sudamericana, todavía con esta victoria y con la derrota de Blumen anoche en la Villa Imperial. Después hubieron algunas escaramuzas, unos empujones que van y vienen, se quiso calentar el partido de momento, Alí Mesa que salió lesionado, dio un poco de susto acá, porque se daba la impresión de que lo llevaron en una ambulancia a una clínica y pensamos que era más grave, no fue finalmente grave. Fue un poco tensionado, un poco nervioso, pero bueno, en segundo tiempo por suerte encontramos los goles y nos quedamos los tres puntos. Que no sé, nos quedamos con esa duda si fue penal o no, pero ya está, quisimos salir de ese gol, vino el segundo y la verdad que ya fue difícil, con dos goles en contra.